Ahora va a hablar nueva, viene muy bien. A ver, viene una vez, viene el maestro. Pumcita mía, dime dónde estás, tus ojitos en el cielo brillan más, mi corazoncito que es tuyo, te amo más y más. Nunca olvides que este amor es nuestro y que siempre así será. Pumcita mía, dime dónde estás, tus ojitos en el cielo brillan más, mis en corner, mis en color, mis en chiles, 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 mis en chiles. ¿Sabes por qué no quiero que te vayas de aquí? Porque eres lo mejor que he llegado a vivir ahí, no quiero que te vayas nunca de aquí, Te seguiré a ti, a ti, a ti Te seguiré a ti, a ti, a ti, a ti De! Vale, me!